El que era considerado el hombre más fuerte en el gobierno del mexicano Felipe Calderón comparece ante una corte federal de Dallas, Texas. Un paso previo para que probablemente Genaro García Luna se ha llevado a Nueva York donde sería juzgado por narcotráfico y por haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa. Edgar Muñoz tiene lo último. Así es, hola que tal, felicidad. En efecto me encuentro en los exteriores de la corte federal de Dallas donde se espera comparezca el que fuera secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna y sin duda cara visible la cara principal del combate al narcotráfico en México en los tiempos del que fuera presidente Felipe Calderón. En esta corte, en el piso número 15, se espera esa audiencia donde el juez le va a fincar estos cuatro cargos. Hay que recordar que Genaro García Luna ha estado aquí durante una semana detenido en una corte federal y ahora los cuatro cargos, tres, se refieren justamente a que permitió el tráfico, la operación impune del cártel de Sinaloa y uno más por haber falseado su declaración durante su proceso de naturalización el año pasado. La Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York asegura, y lo vemos en este gráfico, que Genaro García Luna recibió personalmente entre 3 y 5 millones de dólares del que es uno de los capos de la droga y hermano del mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada y es uno de los elementos principales. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que no solamente tiene los testimonios de los testigos protegidos que llevaron el caso del Chapo Guzmán, sino también tiene audios y al parecer más elementos para fincarle responsabilidad. Habrá que ver felicidad. Cómo se presenta la semana pasada, Genaro García Luna lo hizo vestido de civil. Hoy sin duda lo va a hacer porque está en un centro de detención con su ropa de recluso. Habrá que escuchar si se declara culpable o no culpable y sobre todo lo que viene. Muchos dicen que es la punta del iceberg de la corrupción que hay en México. Regreso contigo, felicidad. Pues sí, vamos a ver si nombra a algunas otras personas de allá del gobierno de México. Gracias, Edgar. Miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad de Nueva York.